Bueno, vamos a ver. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi gente linda. Vamos a esperar a que se sigan conectando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, vamos a empezar. En esta noche tan especial para toda la familia paranormal KM, vamos a hacer una dinámica diferente, en la cual vamos a realizar las dudas que tengan ustedes acerca de alguna situación, en la cual tengan algún problema, algún inconveniente en familia, en pareja, etc. Lo vamos a aclarar esta noche. ¿Qué tal, mi gente linda? Vamos a compartir. Recuerden que, por favor, esta dinámica les va a gustar mucho, yo lo sé. Estamos transmitiendo desde Izúcar de Matamoros, Puebla, en la cual vamos a realizar la dinámica de la siguiente manera. Espero que les guste, ¿vale? Los invito a que participen conmigo. Yo soy su amiga Bárbara Andrade Santera y compañera colaboradora de este gran, gran y bello programa con todos ustedes, mi gente bella y hermosa. Compartan, por favor, entre más gente se una a esta gran familia, vamos a hacer mucho, mucho más explícito y más extensa esta bella y hermosa dinámica. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, mi gente hermosa. Esta noche especial, con esta nueva sección que tenemos aquí en esta bella y hermosa página, vamos a hablar acerca de todas esas dudas que tienen por alguna situación que tengan en sus casas, en su vida, en su persona, cuestiones a lo mejor, inclusive hasta de salud. Les comento lo siguiente, la dinámica consiste en, ahorita voy a anotar en el chat el número al cual ustedes van a poder comunicarse en este chat en vivo para poder hacer una llamada en vivo y poder atender sus, 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 sus diferentes dudas, sus diferentes situaciones en las cuales ustedes en esta noche quieran a lo mejor esclarecer, voy a hacer una tirada de cartas por medio de las cartas lo vamos a hacer, pero va a ser solamente a una pregunta de alguna duda que tengan ustedes, aquí con gusto se los voy a esclarecer. Así como también vamos a ir por medio de los signos zodiacales, vamos a ingresar la primer parte, ahorita lo que es este, los primeros signos zodiacales, los vamos a decir para este jueves, hoy es miércoles, para el día de mañana, lo que les espera el día de mañana, así como sus números de la suerte también, y posteriormente procederemos a las preguntas, ya sea por chat o por llamada, quien guste llamar, con todo gusto estamos aquí para atenderles. Entonces, les voy a ingresar el número al cual ustedes se pueden comunicar. 32. 8. Así es, aquí está mi gente linda. En este número les voy a pedir de favor, quien guste realizar sus dudas vía telefónica, con gusto aquí les vamos a estar atendiendo, para poder tirarles una pequeña y breve explicación acerca de lo que a ustedes les acontezca en estos momentos, por medio de nuestras bellas y hermosas cartas. Así es de que en estos momentos comenzamos. Vamos a iniciar, de primera instancia, con el signo de Aries. Aries, tienes en estos momentos mucha seguridad, pero esa seguridad te va a traer un poquito de inconvenientes con tu pareja, ¿bien? En cuanto a la economía, me muestra aquí que realmente tenemos mucho, mucha mejor economía en los próximos días, va a llegar un poquito de más dinero, llámese del trabajo, llámese un préstamo, llámese un aumento, etc. En estos momentos les puedo decir que puede inclusive haber una nueva oportunidad de trabajo o un ascenso inclusive para los que ya tienen un trabajo estable. Por medio del mismo nos vamos a topar con que el estado de salud, no sé si algunos tengan del signo de Aries algún pequeño inconveniente en cuestión salud, ya van a mejorar, ya van a mejorar, los que lo tengan, los que no, no, obviamente no tienen ningún problema, pero en esta parte van a mejorar, ¿bien? Bien, seguimos con el bello y hermoso signo de Tauro. Tauro. Bien, Tauro, nos está diciendo Tauro que has estado despilfarrando un poquito de dinero, Tauro. Tauro, me dicen las cartas que debes de cuidar tu economía porque si no vas a tener algunos contratiempos económicos el día de mañana. Recuerden que no se debe de gastar lo que no se tiene, así como en el aspecto laboral, también van a tener un poquito de inconvenientes en el trabajo, pero nada del otro mundo. A lo mejor alguna pelea por ahí con el jefe, con la jefa o con algún compañero de trabajo, pero deben de mantener la calma porque de esta manera van a poder lograr tener una mejor relación laboral. Seguimos con el signo de Gévinis. Bien, aquí nos dice Gévinis, al parecer tenemos algún tipo de situaciones un poquito extremas, tenemos el carácter un poquito, digamos, como nosotros le decimos caliente, de temperamento caliente, a la primer provocación a veces nosotros estamos cayendo en ellas, debemos de tranquilizarnos bien, ya sea con la pareja en la familia o en el trabajo, debemos de tener mucha paciencia ya que en esto nos va a traer consecuencias grandes, distanciamientos, etc. Les pido de favor que traten de mantener lo más tranquilo posible lo que son su temperamento, su cambio de humor, etc., para que no les traiga ningún inconveniente. En cuanto a las finanzas, parece ser que están en un estado un poquito estancado, pero próximamente van a tener bastante, bastante fluidez. Sí, solo sí, cuidan ese dinero del cual ustedes ahorita están prácticamente ganando. No despilfarren, eso es lo que les aconsejo. Me parece que tenemos algunos recuerdos del pasado en lo cual atraemos a lo mejor situaciones o personas a nuestro presente. Debemos de cuidar todo esto ya que cuestiones del pasado nos van a hacer tener a lo mejor un poquito de contratiempos en nuestro presente. Y recuerden que en esta parte, a veces por la nostalgia, por la melancolía, el recuerdo de algo de alguien, algún problema, algún inconveniente, ya sea laboral, de dinero, inclusive sentimental, nos puede traer un mal momento a este presente. Me parece que están gastando también mucho dinero, no lo gasten, mi querido cáncer, no lo gasten. Saben ustedes cómo defender su posición laboral, así es de que, por favor, ese dinero que ustedes tienen, la seguridad, la factibilidad y la facilidad para poder tener dinero en su bolsillo, por favor, cuídenlo, cuídenlo mucho, no gasten lo que no tienen, vuelvo a repetir. Vamos con el siguiente signo que es Leo. Leo, me parece que es un muy, muy buen momento para hacer declaraciones, alguna conquista para los que tienen ya pareja, pues obviamente para volverse más románticos, retomar la llama famosa del amor, para los que no llegaran nuevas personas, nuevas personas las cuales en estos momentos van a llegar a su vida de una forma inesperada, ya me sé de parte de un amigo, ya me sé una amistad, etcétera, pero me parece que van a llegar para conquistar su corazón, para poder hacer una nueva vida juntos, en lo cual les garantizo que esa persona de la cual llegue va a ser una persona de la cual les va a dar mucho cariño, mucho amor. En la situación económica, solamente les puedo decir que tienen mucho estrés, tienen mucho, en esta parte, mucho desgaste laboral, inclusivo físico. Cuiden mucho esa parte porque recuerden que con salud podemos hacer todo, pero si nos enfermamos, ni trabajar, ni salir, ni hacer nada. Entonces, cuiden mucho la parte de la salud, pongan mucha atención acerca de todos aquellos inconvenientes, ya sea un dolor de cabeza, dolor de garganta, etcétera, para poder en esta parte, poder seguir laborando y generando ingresos. Vamos con nuestro siguiente signo y vamos a hacer una pausa en esta parte. Virgo. Me aparece Virgo. A todos aquellos que tienen una pareja del signo Virgo, bueno, los de signo Virgo que tienen una pareja, perdón, me aparece que tienen una excelente relación sentimental con ellos, que vienen nuevos cambios y nuevos proyectos juntos, en lo cual pueden tener un poquito de inconvenientes en cuanto a su economía, pero dirían por ahí, la unión hace la fuerza, es decir, ustedes apóyense de su pareja, siempre, siempre, siempre. Me aparece en esta parte que la unión hace la fuerza, es decir, mientras ustedes siempre compartan y procuren el punto de la pareja, ustedes van a salir victoriosos en cuanto a la situación económica que pueda venir. Si ustedes en esta parte tratan de hacer bien las cosas, de echarle muchas ganas en cuanto a lo de su trabajo y obviamente apoyarse mucho con su pareja, sin desesperarse ni mucho menos, van a salir adelante victoriosos en cuanto a la situación económica. Aparecen también algunas ofertas de trabajo en las cuales, ah, miren, en esta parte aparecen nuevos proyectos de trabajo en los cuales, pues obviamente deben de estar muy atentos en los próximos días, inclusive en el próximo mes, porque va a venir una nueva oferta de trabajo, un aumento inclusive también, así como el aumento de la economía. Bien, no descuiden su salud, ningún signo, porque acuérdense que el tema COVID aún no termina. Sin más preámbulos, mi gente linda y bella, en estos momentos nos encontramos en la parte en la cual vamos a realizar la lectura de cartas. Así es de que mi gente linda y bella, en estos momentos les voy a pedir de favor que quien tenga alguna duda, alguna sugerencia en cuanto, bueno, mejor dicho duda, o alguna pregunta que hacer en cuanto a su vida, su vida sentimental, su vida laboral, su vida personal, de salud, economía, etcétera, no las hagan llegar ya sea por medio de este bello y hermoso chat, o por medio del número telefónico que yo ya les había pasado en un inicio. Vamos por el momento entonces a saludar a la gente. María Herrera, hola, qué tal, muy buenas noches, qué tal, qué tal, Mari, saludos. Leslie Hernández, muy buenas noches, saludos, Leslie hermosa. Hola, hola, qué tal, amiga Andy Ramírez, saludos. Viridiana López, qué tal, muy buenas noches, saludos. Recuerden compartir, por favor, mi gente linda, y dejar su like, así como seguir en las demás redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, para que esta comunidad y esta bella y hermosa familia siga creciendo y podamos nosotros llegar a alcanzar mucho, mucho más lugares y abarcar más. Tenemos bastantes, bastantes lugares pendientes, casas, lugares en los cuales mi esposo, bueno, ahorita no se encuentra conmigo, pero todavía tenemos que llegar a armonizar, ayudar a la gente. Ese es nuestro objetivo con todo esto, llegar hasta sus casitas de alguna o de otra manera para poder ayudarles y apoyarles en lo que ustedes más necesiten. Bien, ¿alguna duda que tengan, mi gente linda? Edgar Fonseca, hola, qué tal, muy buenas noches. Saludos, Edgar. ¿Qué tal, Edgar? Hoy estamos realizando la dinámica de la consulta de una duda que tengan ustedes acerca de su vida personal, salud, laboral, económico o sentimental por medio de las cartas, ya sea vía telefónica, donde ya les había comentado anteriormente, dejé el número al inicio o por medio de este bello y hermoso chat de lo que es ya la familia paranormal KM, en la cual ustedes me van a hacer llegar sus dudas por medio de este chat o por medio de una llamada que la vamos a enlazar en vivo. Obviamente, quien guste permanecer en el animato con gusto también, no hay ningún problema, solamente me dicen sus dudas y conforme a la tirada de cartas les vamos a decir qué es lo que está pasando. A ver, mi gente linda. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Mi bella gente y hermosa. Anímense a preguntar, mi gente. Estamos en estos momentos directamente en vivo para poder realizar la... Hola, ¿qué tal? Yadira, amigón, muy buenas noches. Saludos donde sea que te encuentres. Géminis, Edgar Fonseca, ya pasó Géminis, amigo. Pasó hace un ratito. Estamos esperando a ver que nos lleguen sus... Beltrán Mejía, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos, bendiciones, gracias de donde sea que nos estén mandando este mensajito. Chicago, felicidades, muchas, muchas gracias, de verdad. Estamos aquí esperando a que nos hagan la primera pregunta, la primera consulta que quieran ustedes directamente en vivo desde el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Saludas a toda mi gente. Recuerden que también tenemos, bueno, pendientes algunos regalos. Si en esta dinámica comparten, así como ustedes se animan a realizar sus preguntas, etcétera, participan y demás, con las demás dinámicas que vienen también, les vamos a hacer llegar o vamos a estar regalando, mejor dicho, seres elementales, así como algún presente, diré, perdón, de la página. Es decir, ya sea una playera, ya me sea una sudadera, ya me sea algún kit, ya me sea una gorra, ya me sea un amuleto. Generalmente nos piden muchos amuletos. Yo en estos momentos les estoy, a los que participen esta noche y compartan más, más, más esta bella y hermosa transmisión, les voy a estar donando o regalando un bello y hermoso amuleto, el cual va totalmente santificado de parte de su servidora y del gran armonizador Kevin Martínez, el cual les va a ayudar a proteger de todas las malas energías, envidias de todos aquellos compañeros o compañeras de trabajo, así como familias que a veces, pues, desafortunadamente ya saben que no falta, ¿verdad? Pero a ver, mi gente linda, vamos a ver, ¿quién dice yo? Miridiana López, claro que sí, con gusto, con gusto. Vamos a checarlo entre el gran armonizador Kevin Martínez y yo para que nos hagas llegar la evidencia por medio de la página o por medio personal, messenger, etcétera, para poder nosotros hacerte llegar con todo gusto un bello y hermoso amuleto o tal vez un ser elemental. Dependiendo de la dinámica es lo que vamos a estar obsequiando, ya que con el apoyo de todos ustedes es que hoy en día estamos creciendo como familia paranormal KM. Muchas, muchas gracias, Andy Ramírez, muchas gracias. Perfecto, creo que vamos a tener una gran ganadora, Andy. Muchas, muchas gracias. Bien, San Francisco, ok, ¿cómo protejo mi casa de brujería? Perfecto, bueno, te comento, la casa, bueno, antes que nada necesitamos determinar si hicieron algún trabajo, si algo se les pegó a ustedes inclusive o qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación, de cómo se siente el ambiente en la casa, es cómo se va a realizar la protección. Una protección puede ser desde un amuleto preparado, obviamente, por sus servidores, ya sea que vaya en la puerta. Generalmente nosotros usamos mucho lo que es la medalla de San Benito, pero como bien y saben muchos de ustedes, yo trabajo con la Santa Muerte, la Niña Blanca. En cuanto a esto, pues, son amuletos totalmente preparados para la protección de un hogar, pero primero se tiene que limpiar energéticamente. A veces nosotros pasamos por la calle sin querer, se nos llega a pegar algún espíritu, algún alma, algún ser de bajo astral, etc. En la calle podemos pasar por cualquier lugar y se nos pueden pegar mil cosas, inclusive hasta donde salimos y la vecina envidiosa o el vecino envidioso nos faltan. Nos puede tirar a lo mejor una mirada de esas que prácticamente nos dicen el mal de ojo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a todo esto, nos los llevamos a casita. Recuerden que del trayecto al trabajo, del trayecto al hacer alguna actividad, salir con los niños a la escuela, etc. Nosotros podemos cargar muchas, muchas malas energías. Para todo esto, antes que nada, para proteger un hogar, necesitamos checar bien acerca del lugar, qué es lo que necesita, pero normalmente se hacen con amuletos preparados por sus servidores y mi compañero Kevin Martínez, en lo cual consiste ya sea a base de una cruz, una cruz desde prácticamente de Dios, así como una cruz preparada de diferentes hierbas, así como tal vez, inclusive nada más una cruz de palma. A veces no es tanto el cómo se vaya preparado, sino la intención que uno le ponga, la curada que uno le dé a esa cruz para poder tenerlas ustedes en sus hogares y rechace todo tipo de mala energía. Trabajamos mucho también con lo que es San Benito. Si recordarán ustedes en todas y cada una de las transmisiones que ha hecho mi compañero Kevin Martínez, en las armonizaciones, ¿se acuerdan que hace una oración a San Benito? Obviamente es en latín todo esto, en lo cual ustedes ya deben de estar más que enterados que nosotros trabajamos para exorcismos como para poder combatir algún demonio con lo que es nuestro gran, gran San Benito. Entonces, así es como nosotros cuidamos y protegemos un hogar o una casa. Bien, a ver, vamos a ver quién más, quién más, quién más. Nesa Gamuz, quiere saber si está cerca de dónde. Me puedes decir, por favor, estoy checando con mucho, ¿cómo se llama? Con mucha atención sus mensajes, mi gente linda. Alondra Ibarra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy checando sus mensajitos, mi gente linda y bella. A ver, Yadira Amigón, muchas gracias, muy buenas noches por estar en estos momentos acompañándonos en esta dinámica muy, muy diferente. Ok, Javier Rosángel Ignacio, muy, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dania Soriano, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos y bendiciones. Mi gente linda, recuerden que esta noche estamos en lectura de cartas. Aprovechen porque recuerden que las lecturas de cartas nosotros, si ustedes vienen aquí a lo que son las oficinas, las tenemos prácticamente en ciento cincuenta pesos a doscientos, dependiendo de este, de lo que ustedes requieran, ¿bien? Entonces, aprovechen, aprovechen, mi gente linda y bella, compartan para que se animen ustedes también a realizar sus dudas, todas y cada una de ellas. En estos momentos vamos a estarlas aclarando. Ya sea vía telefónica o vía chat de nuestra bella y hermosa página de lo que es la familia paranormal KM. Vamos a realizar, en estos momentos, ya me apareció una persona que ya compartió, me aparece según cuatro veces, vamos a checar si realmente es cierto, amiga linda. Y si es eso, vas a ser la ganadora de este gran, gran amuleto que te va a ayudar muchísimo en tu vida, en tu entorno, para poder tener mucha más energía para trabajar, así como para atraer el dinero, atraer el amor, atraer la tranquilidad y repeler todo aquello que en la calle llegamos nosotros a cargarnos a veces. ¿Bien? Mi gente linda, díganos desde dónde nos están saludando, si tienen alguna duda, alguna situación que hayan pasado actualmente o de hace tiempo, en estos momentos podemos aclarar sus dudas. Con todo gusto estamos aquí esta noche precisamente para eso, para todos ustedes, con todo el cariño y todo el amor, vamos a realizar diferente tipo de dinámicas a lo largo de esta y la próxima semana, así como de investigaciones. Por ello es que estamos comenzando ahorita abriendo con esta nueva, nueva sección en esta bella página de Paranormal KM. Así es de que estoy esperando. ¿El teléfono no ha sonado, mi gente linda? Por favor, por favor, que suene. Por lo menos mándenme un mensaje de aquí estoy. Pero díganme, mi gente hermosa, ¿qué duda tienen? ¿No quieren saber qué les va a deparar el día de mañana su vida? ¿Si se van a casar? ¿Si se van a divorciar? ¿Si se van a, inclusive a, a lo mejor a tener algún ascenso, alguna situación económica? ¿Se han sentido mal? ¿Dolor de cabeza? ¿Pesadez? ¿Les duele la espalda? ¿Se sienten cansados? ¿No pueden dormir? ¿Sueñan, este, pesadillas? ¿O se despiertan en la madrugada, frecuentemente a las 3 de la mañana? Inclusive hay mucha gente que me había comentado que tienen ese tipo de situaciones, trastornos del sueño. Díganme, mi gente bella y hermosa, ¿cuál, cuál es su duda? ¿Qué es lo que a ustedes les aqueja vaya? A ver, Javier Rosagel, dime, ¿qué es lo que quieres saber? Necesito una pregunta explícita. Recuerden que las preguntas que vamos a responder es nada más una. Y en esta, ¿en qué consiste? Bien, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero saber si mañana voy a tener el ascenso o voy a tener el préstamo que pedí. O a lo mejor mi economía va a mejorar. ¿Vale? Vamos a realizar las preguntas concretas para poder yo así responderles y ustedes poder saber qué es lo que va a pasar. Si es un sí, si es un no, pero obviamente saber. Andi Ramírez Santos, mi hermosa, ¿mandaste mensaje a...? Vamos a checar. Mi bella Andi y hermosa, muchas, muchas gracias. No seas malita, bueno, no me... Si pudieras repetirme tu pregunta hermosa, para poder yo checarla y poderte responder, mi bella. Peltrán Mejía, claro que sí, con gusto. Si tienes alguna duda acerca de los sueños, también con gusto podemos hacerte saber qué es lo que significa tu sueño. Haznoslos llegar, por favor, por medio de este chat o por medio de una llamada, con todo gusto. Aquí estamos para poder atender sus dudas. Todas y cada una de las que tengan, con todo gusto. Para eso es este espacio, para ustedes, para estar en contacto con todos ustedes. Recuerden que esta noche tenemos lo que son lectura de cartas a una pregunta nada más, ya sea por llamada en vivo o por medio de este chat en el cual tenemos la gran fortuna de tener en estos momentos lo que es un espacio para ustedes, desde dedicárselos a ustedes, agradeciendo infinitamente todas y cada una de las noches que ustedes nos siguen y así como también nos permiten estar directamente en su casita, directamente desde su celular, desde su TV, desde donde sea que nos estén checando vaya por medio de la página. Es en agradecimiento a todos ustedes, cada uno de los regalos que vayamos a realizar de aquí en adelante va a ser para ustedes en agradecimiento a su bella y hermosa presencia en esta bella y hermosa página. Así es de que, con todo gusto, Beltrán Mejía, si me haces favor de hacerme llegar lo de tu sueño, aquí estamos para interpretarlo. Vamos a checar. Vamos a ver lo que son los mensajes. A ver, Soledad Sánchez, hola, buenas noches, saludos desde San Miguel, la Toma Chietla. Quisiera yo saber sobre mi sobrino desde hace un par de meses que no sabemos de él. Es del 4 de julio del 2000. Por favor, gracias, Soledad Sánchez. Vamos a verificar qué es lo que nos dicen las cartas en estos momentos. Es de, a ver, perdón. 4 de julio del 2000. Bien. Bueno, en estos momentos nos aparece acerca de, Soledad Sánchez, acerca de tu sobrino. Te comento. Efectivamente, bueno, desafortunadamente ya tienen rato desaparecido, años, en lo cual tenía una situación en la cual él no sé si salió por motivos de trabajo y ya no regresó o por alguna cuestión que él tenía una actividad a hacer y posteriormente él ya no regresó bien. Ustedes me imagino que lo que quieren saber es si va a aparecer o cómo está, si se puede contactar. Les comento lo siguiente, Soledad Sánchez. Tu familiar no puede contactarse contigo ya que está pasando una situación muy difícil en donde, en el lugar donde está, no está cerca, está lejos, bastante lejos y solamente te puedo decir que, ok, ya me apareció aquí, perfecto. Bien, bueno, te puedo decir en estos momentos que tu sobrino se encuentra bien, aunque con dificultades. Sin embargo, hay una persona, una mujer, la cual le está alejando de ustedes, bien, esta persona o le alejó de ustedes por alguna razón. Esta mujer con alguna situación, ya sea sentimental o laboral, lo alejó total y absolutamente de todo contacto con familia, amistades y demás. Él está bien, solamente que tiene algunas dificultades para comunicarse o contactarse con ustedes por esta persona. Sería muy importante, tal vez en esta parte, revisar más a fondo lo que tiene atrás su sobrino, porque realmente y relativamente aquí solamente les puedo decir que está bien, solamente con dificultades, pero hay una mujer de por medio la cual está haciendo que no les hable o no se comunique con ustedes. Entonces, podemos inclusive nosotros a través de este método u otros, checar a lo mejor si va a regresar, pero hasta ahorita me parece que no. En los próximos días o meses, no, no regresa. Viridiana López, muchas, muchas gracias, reina. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, mi gente linda y bella. Bien, saludos desde Brooklyn, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos allá en Brooklyn y a toda mi gente bella y hermosa que últimamente nos han llegado mucha, mucha gente de Estados Unidos, de Latinoamérica, etcétera. Gracias, de verdad, muchas bendiciones a todos ustedes y este espacio es para ustedes precisamente para poder apapacharlos y consentirlos por seguirnos, por seguir cada transmisión, por acompañarnos y desvelarse inclusive con todos nosotros. De verdad, muchas, muchas gracias. Yadir, amigón, muchas, muchas gracias, muchas gracias de verdad por compartir. Vamos a checarlo para poder hacer al final. Al final, yo me voy a poner a revisar prácticamente las compartidas de todos ustedes y les voy a estar anunciando quién será el ganador o ganadora. Bien. Yadir, amigón, así es. Así es, así es. Estamos, así es, están llegando apenas los mensajes. No llegan todos, pero paciencia, mi gente linda, estamos checándolos, estamos checándolos. Ok. Hola, ¿qué tal? Arancita, leal, súñiga. Saludos, saludos, bendiciones a todos ustedes. Mi gente bella y hermosa, estamos checando el chat porque al parecer tenemos un poquito de problemas para la recepción de los mensajes, ¿vale? Kendi, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, hermosa, muchas bendiciones para ti, para tu hermosa familia, mi sobrina hermosa. Saludos y bendiciones, aquí estamos. Saludos, cuñiz. Estamos checando sus mensajes. Y sí, hasta ahí. Parece ser que no, no es, tenemos problemas técnicos, no llegan todos los mensajes. Bueno, a mí no me aparecen aquí. Mi gente linda, por favor, si tienen al... Ah, 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 ok. No, no me han llegado. Vamos a checarlos desde... Bueno, parece ser que mi esposo me está viendo. Saludos, amor, este, solamente para saber si pudieras hacerme llegar de alguna manera los mensajes, porque yo no los puedo ver aquí. No los puedo ver, pero si tienes la manera de hacerme llegar los mensajes, las dudas que tenga mi gente hermosa de este bello y hermoso público y programa, por favor, te lo voy a agradecer mucho porque hay mensajes que no. No, solamente los saludos, Javier, Rosagel, Ignacio, saludos a todos, saludos, 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 saludos. Y no, eh, no llegan los mensajes. Hola, Tati Treviño, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saber de ti, de verdad. Muchas, muchas gracias. Igualmente, saludos y bendiciones a ti. Espero verte pronto. Saludos, hermosa. Haganme llegar sus dudas, mi gente linda. La verdad, no me están llegando, este, todos los mensajes. Una disculpa a lo mejor por los problemas técnicos que tenemos en estos momentos, pero no duden en seguir mandando sus mensajes, por favor, para que, este, pueda yo realizarles la, la consulta de sus sueños acerca de su, de su vida, de la situación sentimental, económica, salud, etcétera, en estos momentos. Bueno, mi gente bella, en lo que nos empiezan a llegar los mensajes, a ver si ya se rehabilitan. Quería, quería yo compartir con ustedes a lo mejor una parte que muchas veces hay mucha gente que también nos los ha pedido. Y esta es, por ejemplo, Les voy a pasar un tip, un tip, digamos, muy, muy práctico y muy fácil para poder realizar, pues, una atracción más a nuestra pareja. Y poder, es, es una forma muy, muy práctica y muy fácil, muy sencilla en la cual podemos nosotros realizarla desde el lugar donde estemos y tan, tan, ¿vale? Bien, miren, para esto vamos a necesitar nada más un cigarro y tinta roja. Esto obviamente es bajo, este, la, la, la bella y hermosa imagen de mi santísima muerte. Les comento, en el cigarro, eh, lo vamos a mojar con nuestra propia saliva. Cuando tengamos el cigarro, a ver, préstame, eh, ¿dónde está el cigarro? Permítanme tantito, déjenme ver, para mostrarles. ¿Viste, creo que? Ya. Por fin, no se me hagan. Bueno, un cigarro común y corriente lo vamos a, eh, a utilizar para poder realizar la atracción de una persona, de nuestra pareja, de nuestro novio, de, de aquella persona que nos mueve el corazón, ¿vale? Entonces, en este cigarro lo vamos a mojar con nuestra saliva, ¿vale? Una vez que lo hayamos mojado, cuando se seque, lo vamos a dejar a secar, cuando se seque, con tinta roja, le vamos a poner 21 veces el nombre de la persona, ¿vale? Esas 21 veces, obviamente, es prácticamente, o generalmente pedimos que por lo menos sea nombre y apellidos, nombre y apellidos, nombre y apellidos, ¿no? 21 veces, pero como estamos de acuerdo que en el cigarro no va a caber absolutamente todo, las 21 veces, solamente el nombre, una vez nombre y apellidos, y de ahí irle acomodando poco a poco las veces que más se pueda, si se pueden las 21 mejor, este, todo completo, y si no, nada más el nombre o el nombre y un apellido. ¿Para qué? Para que no pierda la intención, ¿bien? Y posteriormente vamos a, bueno, una vez que hayamos terminado con las 21 veces de ponerlo, por ejemplo, vamos a poner, vamos a poner, no sé, José Pérez Pérez Es un ejemplo, mi gente linda, vamos a poner en el cigarrillo, no sé si se alcanza a ver, José Pérez Pérez, el nombre de la persona que queramos atraer, 21 veces, con la, con tinta roja, obviamente, yo ahorita no tengo la roja, pero, bueno, con tinta roja, 21 veces, ¿bien? En esta parte, una vez poniéndola 21 veces, vamos enseguida, después de haberlo, este, untado con nuestra saliva, ponemos, lo dejamos a que se seque, ponemos 21 veces el nombre de la persona, y enseguida lo prendemos y se lo ponemos a una imagen de la Santísima Muerte, sin hacer ninguna oración, sin hacer nada, simple y sencillamente la intención y la petición, con esto vamos a traer la esencia de una persona, esto lo vamos a hacer por un tiempo de, igual, 21 días, ¿vale? Por lo cual, al ponerlo a todos aquellos que creen en la Santísima Muerte, al ponérselo a la Santísima, es como hacerle esa petición, tengan mucha, mucha fe, para que se les conceda y van a ver, se van a acordar de mí, van a ver los resultados, es algo muy práctico, muy fácil, en lo cual todo mundo los puede hacer, ¿bien? Recuerden, recuerden, son 21 veces el nombre, 21 días la petición, en frente de una imagen de la Santa Muerte, y en cuanto a esto, se van a acordar de mí, que si no van a traer a la pareja. Bien, comentaba mi esposo acerca de unas pulseras, así es, efectivamente, tenemos las pulseras, estas son las pulseras, están hermosas, 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 mi gente linda, no sé si se alcanza a ver ahí, o brilla mucho la luz, pero bueno, tienen en esta parte, a la imagen de San Benito, tienen, por supuesto, lo que es la cruz normal de donde murió Jesucristo, y tiene ángeles, ángeles, que son para nosotros, obviamente, muy importantes, porque recuerden que también manejamos ángeles, trabajamos con ángeles, trabajamos con ángeles, trabajamos con ángeles, trabajamos con demonios, trabajamos con todos nosotros, por eso es que nosotros tenemos un nivel más, más elevado en cuanto a nuestros trabajos, sanaciones, curaciones, en cuanto a las armonizaciones, etc. Tenemos ya una preparación, tenemos un don, tenemos mucho, mucho, mucho en cuanto a todo ello. Les comento, estas son las pulseras de las cuales está hablando mi esposo, las tenemos, las tenemos ya a la venta, no sé si ya las había, les había comentado a mi esposo, pero bueno, ya están a la venta. El costo, el costo se los vamos a pasar en privado, por favor, en privado, para aquellos que realmente estén interesados en ella. Es una protección la cual ya la damos nosotros prácticamente santificada, la damos totalmente bendecida para ustedes. Es una pulsera, es una bella y hermosa pulsera la cual la pueden andar trayendo o la pueden poner, ya saben, en el carro, la pueden poner en su casa, donde está su altar, su cruz, y será una protección bastante, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tiene muchos símbolos, desde la medalla de San Benito, los ángeles y la cruz de Jesucristo. Esta protección les garantizo que les va a ayudar a tener una mejor, mejor calidad de vida a nivel salud, a nivel laboral, económico y sentimental. Les va a ayudar muchísimo a curar y a sanar muchas de aquellas enfermedades o situaciones que ustedes en estos momentos estén pasando. Así es de que mi gente hermosa, pregunten por ellas, por el costo o el precio. De hecho, lo pueden hacer directamente en el otro número o en este número, como sea, desde el que ya conocen de la página, directamente con mi esposo. Él tiene prácticamente ya la información de los precios. Yo se las muestro nada más para que lo hagamos de una forma más, digamos, formal. ¿Bien? Pero son estas, mi gente linda. Para quien guste, ya están disponibles. Entonces, no tenemos muchas, así es de que sería muy, muy bueno y muy grato que ustedes apartaran por lo menos la suya, porque no tenemos muchas y para que nos vuelvan a llegar va a estar un poquito complejo. ¿Bien? Ustedes ya se van a dar cuenta de la calidad y van a ver en lo mucho que les va a servir en su casa, en su hogar y lo bien que se van a sentir como personas en cuestión salud y en cuestión de su vida. Bien. Estas son las pulseras, mi gente linda. A ver, Karina Sánchez, vamos a ver. No sé si ya me salté los mensajes de otras personas, pero más o menos ya ahorita me están llegando los mensajes. Karina Sánchez, muy buenas noches, hermosa. Me gustaría saber sobre un familiar. Tiene alrededor de 11 años que no sabemos nada de él. Quisiera saber si está bien. Su fecha de nacimiento es 19 de marzo de 1973. Muy bien. Vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestras cartas. Vamos a preguntarle qué es lo que pasa. Karina, me dices que tiene 11 años, que no sabe nada de él. Él viajó al extranjero, ¿verdad? Ok, una, dos, tres, la estrella. Perfecto. Bien. Bueno, en estos momentos nos aparece acerca de, es que, tu familiar. Se fue a Estados Unidos y no estoy mal, bueno, por lo que me salen las cartas, viajó a Estados Unidos y no ha regresado. El motivo, aquí me aparece, bueno, tiene algunos problemas de salud, inclusive cuestiones con migración. Quiero pensar que no tiene documentos, tiene algunas situaciones o obstáculos allá por parte del país. Bien, no ha podido regresar ni va a regresar por esta situación. Tiene algunas situaciones de salud, tiene algunas situaciones de salud, las cuales también han impedido tener o retomar a lo mejor el acercamiento con su familia. No sé si se han puesto en contacto con él, ni siquiera había redes sociales o algo, porque me aparece que está delicado de salud nada más. Es lo único que les puedo decir, está delicado de salud, pero obviamente él no tiene a lo mejor ahorita como que la situación financiera muy, muy solvente como para poder él trasladarse o regresarse nuevamente a lo que es su país o con ustedes. Entonces, sí necesitaríamos a lo mejor por medio de un trabajo más preciso, más profundo, ya sea mi esposo o yo, tener la parte de sondearlo y poder saber si él en algún momento va a poder ponerse en tu contacto o no. A lo mejor nosotros poder hacer esa parte de hacer contacto con él. Pero sí sería importante que vinieras aquí directamente a las oficinas para nosotros en esta medida poder ayudarte bien. Ojalá y te puedas poner con nosotros en contacto, hermosa, respondida tu pregunta. ¿Quién más? ¿Quién más, mi gente hermosa? Javier Rosángel. Bien, no seas malito. Podrías nada más mandarle un WhatsApp a Kevin. Sí, él directamente de su número te va a decir más o menos el precio para que ya sea algo más personal y más formal. Bien. Dania Soriano. Perdón. ¿Qué significa soñar con la Santa Muerte? Altar de la Santa Muerte. Muy bien, Dania Soriano. Bueno, recordemos que mucha gente tiene a lo mejor la errónea y equivocada idea. Yo respeto, de hecho, todo tipo de religión, culto, creencias y demás. Solo que, hablando específicamente de lo que es la Santa Muerte, desafortunadamente tenemos muchas ideas erróneas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recordemos que hay ángeles, arcángeles, queubines, demonios, etcétera, seres de bajo astral, de mediano y de alto. Aquí la situación es la siguiente. Cuando nosotros fallecemos, hay un ángel de luz y oscuridad que viene por nosotros y es prácticamente ella. Yo tengo, bueno, en el fondo, si pueden ustedes alcanzar a ver, tengo a una Santa Muerte negra con la cual generalmente trabajo. Trabajo con la negra, trabajo con la blanca. Gracias a Dios me bendice con el trabajar con todas ellas. De este lado tengo a mi Santa Muerte reversible, la cual, bueno, les comento y les platico rápido, respondiendo a tu pregunta hermosa, Dania Soriano. El soñar con el altar de la Santa Muerte o con la Santa Muerte es una invitación que ella prácticamente está haciéndote a ti directamente por medio de los sueños, que es por lo primero que nos llega a contactar. Ella es muy difícil y muy celosa de que se deje ver. Si, solo si, seamos a lo mejor como tal hijos de ella o seamos creyentes o fieles creyentes de ella, es como a lo mejor se nos puede manifestar de otra forma. Yo en esta parte como santera, pues obviamente ya tengo otro tipo de contacto, otro tipo de acercamiento con ella. Ya es muy diferente y yo trabajo directamente con ella. Yo no trabajo con espíritus, yo no trabajo con muertos, yo no trabajo con otro tipo de terceros. Yo trabajo directamente por medio de ella. Ella es la que me ayuda en todos y cada uno de mis trabajos como cuidado. Soñar con la Santa Muerte significa eso, mi hermosa, tener una invitación inclusive de que puedas tú creer en ella, que puedas darle ese voto de confianza de alguna manera de que ella va a estar contigo y cuidarte. Es decir, ella no es mala, su imagen, su misma esencia, como su misma forma de cuidar y proteger no es mala. Solamente le han a lo mejor acumulado muchas situaciones negativas en las cuales piensan que es mala porque aparentemente se desquita. No se desquita y no te pide nada. Créanme que en esa parte es totalmente erróneo, se los digo yo con toda la confianza, no es mala. Ella lo único que tiene es que es un poco celosa, celosa como muchos de nosotros, inclusive como personas. Lo llegamos a ser, ¿cuántos de nosotros a lo mejor no decimos a nuestra pareja? Oye, ¿qué le estás viendo? Oye, ¿por qué? Es lo mismo, como hijos, así como Dios creó a todos y cada uno de los santos, San Judas Tadeo, San Benito, San Chabel, etcétera. Hay muchos, muchos santos. Tiene que delegar a lo mejor para todos nosotros un tipo, dependiendo del tipo de persona que seamos, un santo. Recordarán esa serie famosa de a cada quien su santo. Es exactamente eso. Hay cierto élite de personas que le pertenece a cierto número de creyentes, un santo. Muchos creen en San Juditas, muchos creen en la Virgen de Guadalupe, inclusive. Yo creo, creo. No por creer en la Santa Muerte quiere decir que ella ya no crea en Dios, que yo ya no crea en la Virgen. No, claro que creo. Inclusive, bueno, tenemos aquí, mi esposo y yo allá arriba, no, no se ve, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el altar de Dios, tenemos todos y cada uno de nuestros altares diferentes. Y no por eso quiere decir que nosotros nos alejemos y nos apartemos de Dios. Aquí, el soñar nada más con ellas es una invitación a que tú, si decides, si decides, a lo mejor formar parte de todo lo que es, a lo mejor, esta bella y hermosa creencia, culto, con ella, tú estás en tu libre decisión de hacerlo, de aceptarla o no. Es solamente eso, mi reina hermosa. En dado caso de que no, simple y sencillamente, en una oración antes de dormir, un Padre nuestro y decir, Santa Muerte, yo te soñé, pero con todo el respeto que tú me mereces, no me atrevo, no estoy lista, no estoy preparada. O no quiero, simple y sencillamente, creer en ti. Así es de que te agradezco que te me hayas manifestado, pero en estos momentos no puedo o no quiero, con el respeto que se merece ella, para que ya no vuelvas a soñarlo. O para que de alguna manera también tenga por entendido que, pues, ella ya no va a estar en tu vida bien. No se enoja, no se desquita, no tiene ningún inconveniente. Al contrario, ella, así como respeta, o mejor dicho, nos hace a nosotros fuertes y valientes en cuanto a respetarnos, ella también respeta las decisiones de todos y aquellos a los cuales, a lo mejor, le dicen, sabes qué, no creo poder, a lo mejor, con lo que es tu culto. Pero es nada más así, mi hermosa. Yadir, amigo, gracias a la santa muerte, mi padre, mi hermana y mi prima están vivas. Nosotros estamos tan agradecidos con ella, ya que ellos sufrieron un secuestro. Mira, Yadir, amigo, así es, amiga. Afortunadamente y gracias a Dios, siempre, obviamente, lo decimos mi esposo y yo, siempre es. Gracias a Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo. Siempre Él y siempre será primero Él. El Dios Todopoderoso, sin Él nada ni nadie existiría así de fácil. Efectivamente, hay muchos milagros, hay muchas historias. De hecho, también, quien guste compartir su historia, con todo gusto este espacio es para todos ustedes, para todos aquellos que tengan esa inquietud, ese deseo de querer compartir con nosotros, a lo mejor de más cerca, para ponerles esa atención que ustedes se merecen, sus inquietudes, sus historias, a lo mejor todo lo que hayan pasado o vivido en algún momento con respecto a la santa muerte. Ella cuida, protege y siempre lo he dicho, es un ángel de luz para mí, que lejos de satanizarla con la parte de muerte, para mí inclusive ha sido vida, porque también a mí me ayudó en muchos momentos a salvar mi vida. Ella no por decir muerte, quiere decir que por eso ella nada más se dedica a llevarte. No, por medio de ella podemos trascender a otros planos, a otras dimensiones, dependiendo de cada quien, de cada persona, lo que en este mundo, en esta vida hayamos hecho o no hayamos hecho. Sin embargo, el culto a la santa muerte sí es muy bonito, es muy libre, inclusive es una forma en la cual nosotros podemos tener esa parte de dejar de tener miedo a morir. Mucha gente me decía, es que tengo miedo a morir, pero ¿por qué? Si todos al final de cuentas para allá vamos, unos antes, unos después. Hay personas que inclusive nada más tienen su tiempo de vida de días, segundos, minutos y parten. O sea, a lo que voy yo, es que el culto a la santa muerte, gracias a Dios, es una forma y una manera en la cual nosotros hacemos una reconciliación con ella misma para el día que nosotros tengamos que trascender a otro plano. Aquellos que creemos en ella, que tenemos fe en ella y que llevamos su culto como es con ella, sabemos perfectamente que sola, solo y solo si nosotros obviamente le ofrecemos, llámese una vela, llámese una ofrenda, llámese flores, llámese lo que fuera, es lo único que nosotros luego le damos por agradecimiento, por cuidarnos, protegernos, bendecirnos, por salvarnos de muchas situaciones en peligro en las cuales todos los días nos encontramos. Todo eso ella nos da, protección, bienestar, salud, prosperidad, amor, dinero, éxito, todo nos lo da. Ella no pide nada a cambio, nosotros somos los que le ofrecemos a cambio de lo que haya hecho o que haya intercedido por nosotros, nosotros le ofrecemos a cambio algo, pero ella jamás nos pide nada, al contrario, es más noble de lo que muchas personas a lo mejor pudieran imaginar. Así es, Yadir, amigo, muchas, muchas gracias por compartir tu bella y hermosa experiencia. Saludos y bendiciones donde sea que te encuentres hermosa. Brisa García Guzmán, mi marido es del primero de enero de 1985, falleció hace un año casi, ¿me podrías decir algo de él? Bueno, me dices, Brisa García, falleció tu esposo el primero de enero del 85, perdón, es del primero de enero del 85, falleció apenas hace un año, pero ¿qué es lo que quieres saber? ¿Quieres saber si está descansando en paz, lo has soñado, se te ha aparecido, se te ha manifestado, tienes alguna situación acerca de él, porque pues obviamente tu inquietud me lleva a muchas cosas, ¿bien? Ok, ya me apareció. Bien. Tú en esta parte de tener que, ¿cómo se llama? Que saber acerca de tu esposo, prácticamente pues falleció, falleció joven, digo joven relativamente, ¿por qué? Porque este... A ver, ok, bien. Estoy checando en las cartas, aquí ya me apareció tu esposo. Ok. Bueno, tu esposo tiene algún, bueno, una inquietud, tiene alguna situación en la cual no sé si todavía le extrañes, pero él está preocupado, ¿sabes? Entonces, ya está prácticamente en otro plano, pero hay algo que le detiene, no sé si esté preocupado por alguna situación en la cual te haya dejado desamparada, a lo mejor no te dejo pensión, a lo mejor alguna situación familiar que te estén peleando herencia, que alguna situación a lo mejor con los hijos, inclusive. Tú me pareces preocupada por la situación económica, ¿cierto? Quiero pensar que él, a lo mejor, en el afán de que tú estás en esta parte, a lo mejor preocupada por la economía, él no puede obviamente verte así y no tiene su descanso eterno como es. Entonces, en esta parte sería cuestión nada más poder, a lo mejor en tu casa, hacerle una pequeña, ayudarle a trascender, a trascender de una forma correcta. Por medio de una vela tal vez podemos hacer contactos si gustas y tienes la confianza y la parte de inquietud o interés. No sé de dónde seas, si gustas mandarnos un mensaje en privado, mi reina hermosa. Vamos a hacer lo siguiente. Como te dije, aquí las cartas solamente te puedo decir que él tiene esa inquietud por ti. Estás preocupada por la situación económica o financiera en la cual estás atravesando, a lo mejor desde que falleció. Podemos, el día que gustes o agendamos una cita, acudir a tu casa por medio de una vela poder contactar con él para que tú también ya te quedes tranquila, hacerlo desde tu casa, desde tu domicilio y poderle dar luz a él para que tanto él como tú estén tranquilos y en esta medida posible poder ambos ya, bueno, él separarse de este plano al cual ya no pertenece, trascender y tener esa luz y esa paz y esa tranquilidad como el descanso eterno que tanto necesita ya, así como tú poder estar tranquila de que todo va a mejorar y va a estarme este bien. Ay Dios mío, el cargador, el cargador negro, no está el negro, a ver mi gente linda, perdón, permítanme un momentito. No la entré de negro. Vamos a conectar aquí porque Ok, entonces no seas malita mi hermosa, este Ay, ¿dónde estás? 11 años Karina Tati Treviño, ¿quieres una pulsera? Claro que sí, con gusto mi hermosa, sabes que sí, con mucho gusto, no seas malita, en el número de la página, 1-243-113-6105, este, directamente ahí nada más pregunten por el precio y aparten su pulsera. Repito, todo esto es para protección y para Tati, recordarás que tenemos muchas envidias en el trabajo, en las cuales es muy importante tener ese tipo de protecciones en nuestras vidas y también para traer la buena fortuna, el trabajo, como la amistad inclusive, así como el gran, gran amor Tati. Así es de que, aparta tu pulsera mi hermosa, con mucho gusto, sabes que te la haremos llegar. Ahí van llegando los mensajes, mi gente linda, tengan un poquito de paciencia porque apenas me están llegando. A ver, vamos a ver. Entonces, Brisa García, bueno, respuesta, perdón, pregunta respondida. Te pido nada más de favor, si quieres o tienes esa inquietud, que nos des la oportunidad de acudir a tu casa, ya sea yo, mi esposo, o los dos, o uno nada más, para poder hacer este contacto con tu esposo y poder tú estar tranquila de que, este, tanto él como tú se queden tranquilos, vaya. Yadira, muchas, muchas gracias, mi hermosa, pues sí, digo, bueno, no sé cuál, cuál santa digas, la de atrás o la de aquí, pero muchas, muchas gracias, mi hermosa, bueno, la voy a mostrar tantito. Ella es mi santita, también, este, generalmente o normalmente, ella es con la que me hallo yo, digamos que es la personal, la personal, digamos que tengo la de bolsillo, tengo la personal, tengo la de, con la de los trabajos, tengo la de la casa, o sea, en esta parte yo sí tengo como que, este, una cierta forma de trabajar con ella y contacto también con ella. Recuerden que el trabajo de invocación también para con ella, así como las peticiones, así como la, la ofrenda que se les da, es de una forma especial y, y, y única. Bien. Ok. Perdón, perdón, mi gente linda, es que estoy checando los mensajes para que no se me vaya ninguno. Dios mío santo. Ruth Soriano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dice, mi mamá ve a una persona afuera del patio, quisiera saber quién es y qué quiere. Bien. Su mami ve a una persona en el patio. Mi pregunta es, ¿quién falleció ahí? ¿Por qué? Por lo que me dicen ustedes, antes de tirar las cartas, le puedo ser sincera. ¿Algún familiar quedó ahí? No sé si su, 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 este, ¿qué es? Su mamá, su papá, no sé si todavía esté vivo, pero alguien así. A ver, vamos a checarlo. Bien, Ruth Soriano, si era Ruth Soriano, perdón. Ajá, Ruth Soriano. Mi mamá ve a una persona afuera del patio y quisiera saber quién es y qué es lo que quiere. Bueno, les comento, en la carta me acaba de salir, es una mujer, perdón, es una mujer la cual necesita que le den luz, necesita luz. No sé si sea una persona allegada o cercana la cual esté solicitando y pidiendo todo esto, ya que, ok, bueno, necesita que le pongan una veladora, que le recen un Padre Nuestro y que le hagan en la veladora una, perdón, con la luz de la veladora le digan directamente a este entidad o este ente que se aparece, que tome de esa luz para trascender. Recuerden, un Padre Nuestro, poner una vela donde le ven en el patio trasero y, este, posteriormente decirle, ser de luz, ser de obscuridad, en estos momentos te ofrezco esta luz en la cual te pido que por medio de ella la tomes y trasciendas al plano al que perteneces. Bien, les pido que en esta parte la dejen, la velan lo que es afuera, ya sea en un platito con agua, obviamente, para evitar accidentes, si es que no tiene vaso, si tiene vaso, pues, obviamente, nada más con el puro vaso de cristal y que le hagan esta, este, pequeña, este, ofrenda prácticamente para que pueda trascender. Ya, si en dado caso de que lleguen a ver algo más o se sienta más pesado, llegue a pasar algo más, ya tendríamos que checarlo y poder ver qué otra cosa es o qué otra cosa quiere con gusto. Bien, este, pregunta respondida. Ruth Soriano, hermosa, saludos y bendiciones. Arancita Leal, Zúñiga, buenas noches, quisiera saber sobre mi vida amorosa. Claro que sí, Arancita, déjame checar qué es lo que te espera. Bien, Arancita, en estos momentos, ok, mira, me aparecen, de hecho, dos personas. Tienes una situación ahí pendiente con dos personas, no sé si ya estés saliendo con alguien o conozcas al cien, al cien estas dos personas de quién, de quién, a quién me refiero. Solamente te puedo decir que hay dos caballeros, dos chicos, dos hombres, los cuales están interesados en ti. Uno es alguien que está cerca de ti, muy, muy cerca, llámese de, no sé si trabajas, no sé si estudias, es del trabajo o de ahí de tu escuela. Y la otra persona es amistad de alguien más, no sé, de un hermano, de un amigo, de una amiga, inclusive es familiar de esa persona. Bien, están interesados en ti. Aquí la situación es que vas a tener que identificar tu bien, qué es lo que quieres y con quién realmente vas a querer estar en determinado momento porque estas dos personas van muy en serio contigo. Bien, entonces, para no terminar lastimando y no terminar haciendo o tomando decisiones precipitadas y a veces hasta con consecuencias negativas a futuro, sí te pediría que fueras muy, muy clara para poder en estos momentos empezar a identificar o checar a alguien que te esté mandando mensajes pero con esa intención, esa intención de querer algo bien contigo. Te repito, es una persona que vive cerca de ti y otra o que tienes contacto con esa persona muy frecuentemente y la otra es una persona en la cual es familiar de alguna amistad, de algún familiar, algo así vaya en ese aspecto. Te repito, ten mucho cuidado con los problemas del corazón porque recuerda que dependiendo de las decisiones que tomemos en estos momentos, el día de mañana nos van a repercutir para bien o para mal. A veces se nos hace muy fácil decir, ah, pues voy a andar con los dos. Pero ¿qué pasa? ¿qué sucede? Recuerden que todo eso nos trae un karma, un karma el cual el día de mañana, desafortunadamente, cuando ya lo está, ahorita que no lo vivimos, se nos hace muy fácil decir, ah, pues con los dos o con las dos. Pero créanme que ese karma, híjole, pesa y pesa bastante. Duele y duele el doble o el triple. Y esa parte, créanme, que cuando la empieza a vivir una persona o la empieza a sentir, es así de ya no puedo. O sea, buscan la manera de inclusive hasta sanarse, curarse o algo, pero en ese punto, pues es karma. Ese karma, pues nadie, ningún, ni el mejor rojo se los puede quitar en esa parte porque al final de cuentas, cada uno somos responsables de nuestros actos. Entonces, Aranzacita, yo te recomiendo, mi reina hermosa, que pongas nada más mucha atención a estas dos personas. Hay dos personas, obviamente, con las cuales hay ese interés bastante, bastante fuerte. Las dos personas van muy, muy en serio. ¿Por qué? Porque me aparecen en una situación, en una posición sumamente... Te voy a mostrar nada más una de las cartas. Me aparecen en una posición sumamente cómoda, en la cual ellos, ellos están total y absolutamente dispuestos a estar contigo bien. Entonces, solamente orgánizate en tus proyectos, en tus próximos, a lo mejor proyectos a futuro, en cuestión laboral, profesional, inclusive en cuestiones de personal, para que puedas poner atención a ello y poder tener el día de mañana, pues un futuro próspero, estable y duradero. Mi hermosa Aranzacita, pregunta respondida. Vamos a pasar con la siguiente. Siguiente. Vamos a ver. Brisa García, Guzmán. Ay, Dios. ¿Cómo está cargando? Ay, no está cargando. Ay, Dios. Perdón, mi gente linda. Perdón, perdón. Fallas técnicas. Perdón. Norma Herrera, quisiera saber por qué en la casa de mi mamá aparecen dos mujeres con un vestido negro. Bonito. Sombrereta y la otra de blanco entre sueño. Las vi, pero se siente una energía fría. Ay, Dios. Permíteme, permíteme. Se siente una energía fría como si llegara un... Ok. Airecito frío. Gracias. Ok, mi hermosa. Vamos a ver. Ay, Diosito Santo. ¿Dónde estás? Ya te perdí, hermosa. Bien, Norma Herrera. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas. Me dices que hay dos mujeres que se aparecen en la casa de tu mamá. Una con vestido negro, bonito y sombrereta, y la otra con blanco. Entre sueños la viste. Una va vestida de negro, otra va vestida de blanco. Y sientes una energía fría, como un airecito frío. Ok, vamos a ver, mi reina hermosa. Bien, te comento. En estos momentos, bueno, en cuanto a lo de tu sueño, tiene mucho significado. En tu casa, desafortunadamente, hay una energía atrapada, la cual necesitas, bueno, necesitamos, perdón, nosotros checarla e ir a armonizar, ya que estas dos entidades, estos dos seres, me dices, es una de vestido negro, una de vestido blanco. Si nos vamos y nos retomamos a la parte en la cual estamos totalmente de acuerdo en que no hay, no tendría por qué haber, o son negras o son blancas. Me explico generalmente, pero cuando hay esta dualidad es porque es una energía negativa y una, pues obviamente, un alma en pena. Generalmente los llamamos de una forma así, por nombrarlo, pero necesitamos, sin temor a equivocarme, necesitamos ir a armonizar tu casa para que estas dos almas que están, de alguna manera, en tu casa, están haciendo una rutina en la cual a lo mejor cuando vivían o cuando estaban en vida, ellas a lo mejor pasaban, no sé, de la cocina al baño, del baño a la cocina, como que se quedaron en esa parte, en este plano. Bueno, de hecho, yo creo que hay muchas almas en esa parte, no sé si les ha pasado, que inclusive no saben que ya murieron. Entonces, es preocupante, ¿por qué? Porque siguen haciendo sus actividades de todos los días, de todo el tiempo, lo que más, lo que más, llámese en el trabajo, llámese en la casa, lo que más solían hacer. Entonces, necesitamos nosotros checar esas dos energías porque es una, este, no es que sea ni bueno ni malo, simple y sencillamente que ya no pertenecen a este plano, vaya, necesitamos darle esa luz. Ellos, mientras no los agredan a ustedes, mientras no les tiren las cosas, no es nada malo, solamente son almas en pena, las cuales a lo mejor unas están más cargadas que otras y reciben esa energía, esa aura que muchos decimos o que vemos a través de las personas, ya sea en color negro, en color blanco, pero es prácticamente la esencia del estado del alma en pena en el cual se encuentran. Entonces, en esta situación, quiero pensar que tienen una relación sumamente estrecha las dos porque al estar ahí, encontraron a lo mejor una parte en la cual ellas necesitan, necesitan esa energía de alguno de ustedes. No sé si se han sentido en tu casa cansados, no sé si se han sentido, este, a lo mejor, que les ha ido un poquito, les ha bajado la economía, inclusive que están, este, pues, con sueño. Bueno, todo esto son signos claros de que estas energías están absorbiendo mucho de las personas que habitan en tu casa. Necesitamos en esta parte, bueno, me aparece ahorita también en las cartas, nada más las tiré para checar un aspecto en el cual quiero saber de dónde vienen. Estas dos mujeres tienen una relación en común por un hombre. Esto que quiere decir que cuando estuvieron en vida, a lo mejor, no sé, el papá las matrataba, no sé, es un decir así, bien, y por eso tienen un sentido de reprimirse aquí en este plano. No pudieron trascender, dejaron algo pendiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Ir a armonizarla para que esas dos almas que andan, este, prácticamente en pena en tu casa, este, logren tener la luz. Eso, si ya este sería un trabajo que les teníamos a hacer, este, su servidora o mi compañero Kevin Martínez, para poder armonizar su casa y poderles dar esa paz, esa luz, esa tranquilidad. Ya en dado caso de que les llegasen a ustedes a lo mejor a, este, aventar las cosas o agredir, ya sería muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque en esta parte estamos hablando que ya es un ser de bajo astral, es una entidad la cual ya no es un alma en pena, ya no es como que la, este, alguien que se quedó atorado en este plano. No, simple y sencillamente estamos hablando de demonios, de seres de bajo astral muy, muy cargados de toda la energía de la gente, en la cual ellos cada vez van a tomar más posesión y van a agarrar, inclusive, ciertas posesiones en algún miembro de la familia. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, por favor. Bien, Norma Herrera pregunta respondida, mi hermosa. Bueno, cuando gustes, ponte en contacto con nosotros, por favor, ponen el teléfono en 243 para que hagamos una cita y vayamos a armonizar tu hogar para que ya deje de pasar esto, ¿bien? Arancita Leal Zúñiga, muchas gracias. De nada, mi hermosa bendición, es preciosa y echarle muchas, muchas ganitas, ¿vale? Ok, a ver, vamos a ver. Pilar Valencia. Ay, ahí estás, Pilar Valencia, ya te permí, permíteme, permíteme. Buenas noches, quisiera saber, perdón, ¿qué está pasando con mi cuñado? Desde hace un mes comenzó a estar mal de salud. Ya le hicieron estudios y todo está bien. Le dicen los doctores que no tiene nada. Ha perdido las fuerzas, ok, muy bien, mi hermosa. Vamos a ver. La fuerza en sus piernas, perfecto. Una disculpa si me tardo un poquito, lo que pasa es que les comentaba que tenía un poquito de fallas técnicas, pero aquí estamos, ¿bien? Entonces, Pilar Valencia. Bueno, me comentas que tu cuñado desde hace un mes ha tenido problemas de salud, los cuales los médicos te dicen que está bien y ha perdido las fuerzas de sus piernas. Bien, les comentaba yo al inicio claramente que a veces hay que identificar si es un problema físico o si ya es un problema de alguna situación espiritual. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Precisamente a este caso, en el cual la persona, cuando todos los doctores, ya agotaste todas tus oportunidades o tu tiempo de preguntarle a los médicos que si tienes esto, si tienes el otro, y todos te dicen, ¿no tienes nada? Ahí es justamente donde entramos nosotros. Es decir, donde tienes que consultar ya a una persona experta, una persona que realmente sepa, una persona que realmente pueda darte esa sanación, sanación, sanación espiritual, porque te están trabajando, te están haciendo daño por medio de todo esto, que si a mucha gente a lo mejor le quedaba la duda si existía, claro que sí existe, claro que sí es cierto, claro que sí, porque al final de cuentas existe el bien, existe el mal y recordemos que para todo esto hay personas las cuales se encargan de a lo mejor por coraje, por envidia, meterse en nuestras vidas y con el afán de hacernos daño, de vernos mal, hacen muchas cosas que por medio de las personas que obviamente están preparadas o capacitadas o que tienen algún don o muchos dones de poder manejar todo esto, pueden dañar a alguien más bien. Entonces, en esta parte, Pilar Valencia, te comento. Sí, ya me salió aquí tu cuñado, efectivamente está muy, muy mal, muy mal de salud. De hecho, mira, me aparece hasta en una situación en la cual precisamente de las piernas se encuentra ahorita inmóvil, tirado. Él no puede prácticamente ya apoyar sus dos piernas o no tiene fuerza en ellas para apoyarlas. Te comento, él tiene un trabajo que le realizaron en el cual obviamente la persona que pagó fue una mujer, una mujer la cual le quiere hacer daño, la cual le quiere en esta parte, mira, te lo muestro, esta mujer le quiere hacer daño por alguna situación en la cual haya él estado a lo mejor con ella, es una pareja, expareja, bueno, sí te lo puedo decir, perfecto. A lo que voy, es una mujer la cual está haciendo daño, la cual en esta parte le está afectando o lo está afectando directamente por medio de un trabajo el cual ella pidió para que él enfermara y cayera. Es decir, por un interés en el cual a lo mejor ya sea que tuvieran algún problema, que tuvieran alguna situación ellos dos en el pasado, ella agarró mucho rencor. Y en esta parte, ese rencor, préstame, no sé, yo no te mando, en esta parte el rencor este que ella le tomó, le llevó a, gracias, a este, ¿cómo se llaman? A tener que pedir y solicitar un trabajo por el cual pagó inclusive ella, pagó del dinero que ella inclusive vio de dónde conseguirlo y cómo conseguirlo para poder realizar este trabajo con una persona que, pues prácticamente le dañó en su salud. El objetivo de ella es eso, verlo acabado, verlo tirado, verlo tumbado, verlo en cama, verlo total y absolutamente desvalido, verlo al punto de que él la busque o le busque para que la mujer en esta parte se sienta con el gusto, el orgullo y demás de tener que verlo comiendo de su mano, como decimos vulgarmente. Triste y desafortunadamente hay personas que nos llegan a agarrar tanto coraje y tanto rencor que son capaces hasta de vernos hasta la muerte, con tal de vernos suplicar o ver suplicar a una persona que le pidan perdón, que le rueguen, que le rueguen inclusive regresar, que le rueguen, mira te doy lo que quieras pero no te vayas de mi lado, etc. Tenerlos dominados, tenerlos comiendo de su mano, acá hay un interés económico. No es que a lo mejor tu cuñado tenga todo el dinero, sin embargo que sí lo quiso en esta parte y a lo mejor tumbar por el lado económico, lo fue embaucando, engañando y hasta que logró tener su confianza, obviamente obtuvo la parte de poder sacar inclusive una prenda de él para poder realizar este trabajo. Entonces esta mujer que le está haciendo daño, solamente te puedo decir que realizó impidió un trabajo, trabajo negro para poder llevar a tu cuñado a la muerte inclusive. Bien, entonces a él nunca los doctores le van a dar con qué es porque no tiene nada en cuestión salud. El problema que tiene es un problema de trabajo negro, es un problema el cual se le puede quitar, se le puede retirar, se le puede sanar, por supuesto, se le puede regresar la vida. Si, solo si ustedes lo piden y lo quieren por medio de mí o de mi esposo, poder quitarles y retirarles ese trabajo, recuerden que esa es nuestra función, ayudarles a ustedes para todo esto, para sanarlos, para ayudarles en la parte del quitarles el mal que les hayan hecho. Personas malintencionadas, personas que a lo mejor por la simple y sencilla razón de que no soportan que las demás respiren, vivan y estén bien felices y contentas, hacen muchas, muchas cochinadas. Entonces, claro que sí podemos ayudarte. Con todo gusto, Pilar Valencia, si gustas contactarnos en el 243-113-6105 directamente con mi esposo o el número que puse al principio de la transmisión, el 33, bueno, se los repito nuevamente, 33, 29, 32, 60, 28, ahorita lo vuelvo a poner en ese para poder realizar una cita, una consulta más a fondo para poderles decir qué necesitamos para poder quitar ese trabajo y que su cuñado regrese a la salud normal. Normal, ¿por qué digo normal? Porque él prácticamente está bien, pero cuando hay un trabajo, pues obviamente dañan nuestra energía, nuestro espíritu es el que dañan, ahí es al que hacen daño y pues obviamente estando mal nuestro espíritu, aunque nosotros no tengamos nada físicamente, aparentemente pues siempre vamos a tener esa parte de estar totalmente dañados. Entonces, ¿necesitamos ayudarte? Claro que sí, tú nos dices si en esa parte te convence la parte de ayudarte, con gusto lo vamos a hacer, nada más en la cuestión de yo de concertar una cita y poder en esa parte nada más decirte qué es lo que necesitamos, ¿vale? Pilar Valencia pregunta respondida, mi hermosa. Esperanza de Jesús, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi hermosa. Claro que sí, permíteme un momento. Vamos a checar qué nos dicen las cartas acerca de tu salud, ¿bien? Mi gente linda, recuerden compartir, recuerden, recuerden compartir. Estamos dando un gran, 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 gran amuleto de protección para ustedes. El amuleto de protección que estamos dando para ustedes es personal, es como, bueno, por ejemplo, es como un dije, es como esta, como mi santa, o como un tetragramatón. Bien, este es el que estamos esta noche. Esta noche vamos a decir quién es el ganador de una protección de estas, ¿bien? Así es de que mi gente linda, el que haya compartido más veces, el que haya, obviamente, dejado su like, vamos a regalar esta protección que es una protección universal. Universal, ¿qué quiere decir? Que no nada más es con un santo. Esta protección es de todas y cada una de las religiones. Abarca todo, todo, todo. Por eso es, en esa parte universal no se alcanza a ver, pero bueno, es un tetragramatón el cual va, obviamente, santificado también por su servidora y por el gran armonizador Kevin Martínez para que puedan ustedes tener ese cambio en su vida, esa parte de luz, de esperanza, de amor, de paz, de tranquilidad, de armonía, de éxito, de trabajo, de economía próspera. Entonces, créanme que cuando tengan este amuleto de la protección, pues a ustedes les va a cambiar muchísimo, pero muchísimo la vida. Entonces, mi gente bella y hermosa, sigan compartiendo, por favor. Y regresando, Esperanza de Jesús. Necesitas saber acerca de tu salud, ¿cierto? Bueno, te comento, Esperanza. En estos momentos, bueno, tu salud se ve mermada en esta situación, ¿sí? Tu salud no se encuentra nada bien, mi reina hermosa. Tiendes, ahorita tienes una enfermedad, la cual, si no estoy mal, a lo mejor te fuiste a hacer estudios, te fuiste a hacer algún estudio en el cual, este, estás esperando, o ya te dieron los resultados de que tienes un problema de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!